Hola amigos de youtube En este tutorial les voy a enseñar a como Poner la camara dentro del juego del GTA San Andreas Bueno lo primero que tienen que hacer Es irse al link que les dejare en la descripcion del video Yo aqui ya lo tengo abierto Es este Que dice Camara dentro del auto .cs Luego le damos en download Yo no lo hago porque ya lo tengo Y lo he guardado en el escritorio Bueno les quedara algo asi Como esto Bueno el segundo paso que tienen que hacer es descargarse el Creo 4 También se los dejare en la descripcion del video O se van al link Que es este Creo 4 C2 No es archivo RAM Ni nada es un .exe ejecutable También le damos en download Y pues no pesa nada Se descarga muy rapido Yo también lo he guardado en el escritorio Se van ahi donde lo hayan guardado Y lo ejecutamos Le doy a salir este C2 Le vamos a dar en next Bueno aqui buscan la carpeta donde quieren que si Bueno buscan la carpeta donde esta el gt san andreas Bueno aqui yo lo tengo en equipos Colocan C Archivos de programa Y gt san andreas Asi debe de quedar Le van a dar en aceptar Otra vez de nuevo le damos en next Buscamos otra vez La carpeta de su gt san andreas La carpeta de su gt san andreas La carpeta de su gt san andreas Y cuando instale en este tube Le creara una carpeta aqui Adentro del juego de la carpeta del gt san andreas La abrimos Y bueno por supuesto que a ustedes no les va a salir todos estos Porque yo los he puesto Porque son mods Son mods para el juego Bueno lo que van a tener que hacer es Copiar este archivo que descargamos Lo copian Y lo pegamos en la carpeta de Acleo del gta Le damos en pegar Y asi les quedara Bueno Les voy a dar unas Imagenes Para que vean Como se vera Cuando Abran el juego Estas imagenes Yo las he tomado Son Son mias estas Asi les quedara Como ven Vamos a ver otra Bueno esta se tomo un poco mal Asi Y asi Ese es de un helicoptero Y bueno Para Y Para activar ese truco De poner la camara dentro del auto Bueno a ver Dejenme Puedo crear un Un documento de texto Para activar la La camara Le vamos a dar en el boton De coma De comilla Le vamos a dar este Y para desactivarlo Es este El punto Y para mover la camara Hacia los lados Al frente O hacia atrás Usamos los numeros 8 8 4 5 6 Y 2 Para alejarla Con esos botones Tecla son para activar la La camara Y para desactivarla Y moverla Yo cierro esto Y bueno amigos Ya vieron las imágenes Como les va a quedar Y pues Espero que les haya gustado Por favor Comenten Y suscribanse Adios Adios